¿Cómo creo que piensas en un retiro ya o una separación, pero es porque ya te quieres explicar en otra faceta? No, digo, de la misma manera estoy haciendo también cosas dentro del básquetbol, también escribo y produzco otros artistas. Tanto mi hermana como yo tenemos también nuestra vida personal y de pronto hacemos cosas ahí que nos encantan. Obviamente seguimos de gira, acabamos ahorita de regresar, hace unos días estuvimos por El Salvador, estuvimos por Ecuador, estuvimos tres meses de gira por Estados Unidos. Ahora nos vamos para San Luis Potosí, vamos a Querétaro, de ahí nos vamos, regresamos a Estados Unidos para hacer el festival de San Emucho, un festival ahí histórico y vienen ahí más cosas. Vamos a estar ahora en el Auditorio Nacional que ya está agotada la fecha del 13 de octubre y acabamos de abrir fecha nueva para el 14 de febrero. Oye, ¿tú no eres delicado, que nada más puro chicken? No, 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 yo como más picante que todos ustedes formados, así. Me encanta a mí la comida mexicana. ¿Qué piensas en los comentarios de Yaritza y su esencia? Que bueno, pues, mejora un poquito más parada la comida mexicana. Pues, creo que es más que te sientes una prueba y pruebes lo que es delicioso la comida mexicana. Y también entender que son niños y de pronto uno, como todos, podemos cometer errores y lo importante es que, diga lo que diga quien diga, la comida mexicana va a seguir siendo una chingada. Oye, Jessy, hablabas de esta gira, ¿cómo se sienten de ser uno de los grupos, uno de los duetos que sigue vigente pese a los años? Porque de repente varios de sus colegas fueron ahí desapareciendo porque los años de ustedes siguen vigente en el corazón del público, con el cariño del público, con todas las muestras de cariño que recibe. Muchas gracias, pues, se siente muy bonito, ¿no? Creo que se nos quedó muy grabado al inicio de nuestra carrera una persona que nos dijo que... Y creo que en general es en la vida, ¿no? No es de rapidez y no es de resistencia y aquí estamos, seguimos haciendo lo que más nos gusta, seguimos haciéndolo juntos. También con el paso del tiempo hemos aprendido a entender que de pronto no es una sola persona Jessy y yo y no somos dos individuos que también hacemos que sea parte de algo lindo el colectivo de Jessy y yo. Y de pronto yo hago cosas así y ella hace cosas en otros ámbitos. ¿Y cómo han sabido a lo mejor lidiar con esos caracteres y también, no sé, como dice mi compañero, el paso de los años lograr que a lo mejor las diferencias no crezcan para que se peleen o se lleven mal? Pues, es un proceso natural, como con cualquier ser humano, ¿no? Donde hay cotidianidad siempre va a haber contiende, va a haber fricciones, pero creo que ya es el proceso de cada uno, el ir creciendo, el ir aprendiendo juntos. Sabemos lo que hacemos juntos, sabemos lo que podemos hacer separados y el equipo de Jessy y yo y acá sigue haciendo. Hablaban de Latin Grammy y tal, eso es para Sevilla, el año pasado me acuerdo que estaban en la gala que no existía cuando ustedes estuvieron, que era la gala de los nuevos valores y que al final ustedes la inauguraron el año pasado, esta nueva gala, pero ¿este año estará? Pues este año ahorita estamos preparando, digo, seguimos de gira, ya tenemos fechas para el próximo año también y mientras estamos preparando música nueva porque llevamos ahorita ya dos años de gira con el tour del último disco que sacamos de clichés y en el Inter estamos girando y haciendo mucha música y yo acá voy a cenar hoy en Terraza de Lisboa. Oye, y como músico, como productor también, ¿cómo ves esta parte de la inteligencia artificial dentro de la industria? Que varios están quejando también, que está quitando empleos también, pero que también está ayudando. ¿Cómo lo ves tú como músico? Pues creo que sí, aprendemos a usarlo como herramienta creativa, es increíble, ¿no? Cuando de pronto entra en temas ahí un poquito más, diría hasta cierto punto hasta confusos para nosotros porque todavía no entendemos el hecho que pueda replicar tu voz, probablemente no puede replicar tu esencia, pero suena muy parecido. Creo que se irán ajustando poco a poco también ciertas leyes que protejan el derecho de cada individuo como persona, ¿no? Y tu voz y tus derechos y todo. Creo que usarlo como herramienta es una maravilla, pero también tiene que... Como pasó con la música, cuando pasó a ser digital, los servicios de streaming, tuvieron que cambiar ciertas leyes, ciertas reglas, ciertas cosas y pasará eventualmente con la inteligencia artificial. Y respecto a lo de entrar en otros géneros, la música a nosotros nos ha encantado siempre compartirla. Cuando la compartimos con amigos y sobre todo de manera natural, no nos cerramos a ningún género, estamos abiertos a colaboraciones siempre. Obviamente siempre le daremos nuestro sazón y lo traeremos a nuestro mundo con ciertos ingredientes diferentes, pero nos encanta la música y sobre todo la música buena, sin importar su género. ¿En este momento es el que me te pesó pluma? ¿En este momento es el que me te pesó pluma? Los corridos tumbados, porque pues ha llamado mucho la atención, ¿no? Son muy criticados, muchas veces, o sea, son aplaudidos. Están a nivel número uno para el mundial, pero pues también han sido muy criticados. ¿Cuál sería su opinión como músicos? Creo que es una interpretación de nuevas generaciones de influencia de música regional mexicana, música tradicional mexicana y es su interpretación de ese género, es sus versiones nuevas y creo que es algo súper cool. Así como la poesía urbana dentro del hip hop, dentro del rap, también está pasando con esta evolución de ciertos géneros mexicanos. Seguirá el género tradicional en sus diferentes versiones, pero creo que lo más lindo de todo esto es que son ritmos y sonidos, instrumentos y artistas mexicanos que están haciendo eco, ¿no? ¿Cómo se recibió una narcomanda? ¿Cómo se subarían al barco de colaborar con ellos? Los subiríamos a nuestro barco y sería de una manera orgánica y natural. ¿Cómo se recibió una narcomanda? ¿Cómo han vivido ustedes esta parte, a lo mejor, de la inseguridad también? Pues creo que nosotros nos mantenemos en seguir haciendo música y hacerla a nuestra manera, de manera positiva y siempre dejar buena vibra a través de ella. Jesse, ¿te animarás a cantar más en este disco? Digo, cuando lo haces, lo haces bastante bien, está padre, pero ¿te animarás? Pues probablemente sí, metamos un poquito ahí más de volumen a la voz de Jesse. Oye, y ahorita que Belinda, pues hay un Warner Music. Oye, y ahorita que Belinda, pues hay un Warner Music.